Talía le dio la vuelta a las burlas y convirtió en éxito el video en el que saludaba a sus seguidores. Me oyen, me escuchan, como tituló a su nueva canción, es una de las tendencias de YouTube. Pero eso no es todo, el tema además ya tiene coreografía oficial. Con ella, la mexicana quiere armar un flashmob histórico. El artífice de la pegajosa melodía es el productor Chuy Núñez. El mexicano ya había hecho remixes de otras situaciones divertidas con famosos.